Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando Hola, un saludo a todos ustedes. Quiero dar lectura a un artículo o párrafos de un artículo escrito por el periodista Andrés Gómez Vela, amigo personal, querido compañero periodista de los mejores que hay en el país. Sin embargo, el contenido de este artículo abre un debate en el que quiero participar de lleno. El artículo dice así, ubícate, imaginémonos, ¿verdad? Ubícate, por favor, en el día después de las elecciones nacionales del 2019. El Tribunal Supremo Electoral difunde los resultados, proclama ganador a los candidatos inconstitucionales del MAS. La oposición grita, fraude. Si no presenta pruebas, incluso si las presentara, se consumarán dos hechos. Uno, el candidato inconstitucional se convertirá en presidente constitucional. Dos, el pueblo borrará su mandato del referendo del 21F y no podrá decir que vive en dictadura. Bueno, esa es la conclusión de Andrés. Dice, a veces soy optimista y creo que Evo Morales podría jugar limpio. Pero luego menciona nueve citas en total en las que Evo Morales dice públicamente que se va a quedar. Y Andrés se olvida de una última cita en la que fue aún más claro y dijo, no nos vamos a ir nunca. O sea, no dentro de cuatro o cinco años, no nos vamos a ir nunca. Coincido con Andrés en que esa es la intención de Evo Morales. No irse nunca del poder. Y que hará todo lo posible para que pueda quedarse manteniendo una forma democrática y es que por eso ha decidido ir a las elecciones del próximo dos mil diecinueve. Y que está dando todos los pasos previos para habilitarse de manera inconstitucional y para que siendo candidato inconstitucional igual gane las próximas elecciones. Es decir, esa es la intención política del oficialismo, esa es la intención política de Evo Morales y no hay duda de que está dando pasos en relación a ese objetivo político. Pero el que sea un objetivo político no significa que se haga realidad. Siempre, siempre los resultados de una contienda entrañan un elemento sorpresa. Siempre la realidad es más ingeniosa que la propia imaginación. Entonces Andrés se corta, se queda corto en la imaginación. Está bien, eso es lo que imagina Andrés. Pues todos podemos imaginar un resultado distinto. Que lo único que es real, lo único que es objetivo es que hay una intención de parte de Evo Morales que es la de quedarse en el poder. Ese es un hecho objetivo. Andrés, a continuación, que lo mejor sería, entonces, ante la inevitabilidad del triunfo de Evo Morales, sino del triunfo, sino de que se quede en el poder, el de no participar en las elecciones. No participar ni en las primarias, que son requisito previo al de participar en las elecciones, ni en las elecciones. Dice, él nos dice que volvamos a imaginar y dice, vuelve por favor al futuro, al día después de las elecciones, pero sin que ya la oposición haya participado. Es decir, que Mesa se retire, que todos se retiren, y que Evo Morales quede solito participando en las elecciones del 2019. Ese día, dice, pasarán tres hechos. Uno, así se declare ganador en las urnas, el candidato inconstitucional terminará de convertirse en dictador. Dos, el mandato del pueblo del 21F quedará intacto porque hubo ausentismo y porque hubo un alto porcentaje de votos nulos con leyendas contra el candidato inconstitucional en las papeletas. El tribunal electoral no lo podrá esconder, aunque después no lo cuente. Y tres, el vecindario, es decir, la ciudadanía que cambió de dirección ideológica, es decir, que ya no está en el MAS, tendrá argumentos para no reconocerlo, no reconocer a Evo Morales. Bueno, a continuación, dice Andrés, quizás estoy equivocado. Pues sí, Andrés, estás equivocado. En los dos escenarios que tú planteas, tanto participando como no participando, el resultado, de acuerdo a tu proyección a futuro, es que Evo Morales se queda. ¿Cuál sería la diferencia? Que participando, dices tú, avalaríamos las elecciones y, por lo tanto, la consumación de su proyecto dictatorial. Si no participamos, entonces podemos gritarle en la calle, dictador, dictador, dictador. Yo creo que la conclusión es al revés. Primero, que no está escrito, no está escrito, y menos en piedra, de que Evo Morales vaya a ganar las próximas elecciones. Al revés, creo que están dadas todas las condiciones para que la oposición gane las próximas elecciones, además, en primera vuelta. Que Evo Morales intentará hacer fraude, pero habrá una gran movilización popular contra el fraude, y también se podrá derrotar al fraude, no solamente a Evo Morales, sino al fraude electoral. Y que, si no participamos, es regalarle, por Walcove, no solo la presidencia para que se convierta en un dictador, pero también regalarle el parlamento. Ya no los dos tercios con el que tanto han castigado al pueblo boliviano, pero regalarle el 100%, porque estás diciendo que nadie participe en las elecciones. Andrés nos está planteando la peor de las derrotas, la derrota sin pelear, la derrota por Walcove. Hay un combate político en puertas, y entonces nosotros nos damos la vuelta y nos decimos, nos vamos. Tómatelo el poder, te lo regalamos, ahí lo tienes, dictador, te vamos a llamar dictador. Bueno, si Evo Morales hiciera alguna locura, es decir, después de que la oposición triunfe, Evo Morales no se niegue a entregarle el poder al ganador, si hiciera un golpe, si desconociera esas elecciones, en fin, todo el avianico de posibilidades que se podría presentar, quedaría muy claro que sería un dictador. Quedaría al revés, más claro que nunca, porque libramos el combate. No por Walcove, que es que le damos el argumento a Evo Morales, bueno, he ganado, no se ha presentado la oposición, qué pena, son unos inútiles, son incapaces de tener siquiera un candidato. Pero además, en la realidad, no es cierto que retirándose mesa todos se van a retirar, siempre queda alguno, siempre queda alguno para avalar. Recordemos lo que pasó en mayo de este año con las elecciones anticipadas en Venezuela. Venezuela, el MUD, que era la dirección, la coordinación de 18 partidos opositores, decidió no participar, que es lo que Andrés nos sugiere. Pero quedó uno, quedó uno ahí, Henry Falcón, con la ilusión que como no participaban los otros partidos opositores, él iba a capitalizar los votos opositores. No, no fue así, sacó unos poquitos votos, pero su presencia avaló, es decir, rompió el saboteo de la oposición venezolana y avaló el triunfo de Nicolás Maduro. De nada sirve, había que dar la batalla, había que permitir que el pueblo se organice, que el pueblo salga a esa lucha política tan importante como son las elecciones. No, se retiraron del campo de batalla, quedó un candidato pues minoritario y Nicolás Maduro dice soy presidente democrático, que todos le dicen dictador igual. En Nicaragua, en la última elección en ese país, Daniel Ortega, a través de la justicia, inhabilitó a los principales candidatos opositores, a uno en particular, al que podía al menos empatarle. La gente, la oposición, llamó a la abstención a no presentarse, igual se presentó, siempre hay uno que otro que se presenta minoritario y que le sirven, juegan al régimen. La abstención fue del 50%, la campaña de abstención fue un éxito, 50% de los nicas no fueron a las urnas. ¿Y de qué sirvió? Daniel Ortega se proclamó presidente constitucional de la República de Nicaragua. Con 50% de abstención, no sirve de nada, no sirve de nada. Otra cosa, por ejemplo, fueron las elecciones judiciales. Si hubiéramos podido tener una lista alterna de jueces, votábamos pues por la alterna, pero no había ese chance, todos eran del más, entonces votamos nulo. Bueno, nos dimos el gusto de llegar hasta el 70% de abstención o de votos nulos o blancos, pero igual los jueces del MAS se han posesionado en sus cargos y ya sabemos cómo están actuando. De tal modo que cuando hay elecciones, el voto blanco o nulo solo juega a favor del candidato oficialista. Porque esos votos no contarán, se contarán los votos válidos que le darán un enorme triunfo a Evo Morales. Es decir, aquellos que proponen voto en blanco o nulo, siendo Carlos Mesa el candidato opositor, es para arrancarle votos a Carlos Mesa y llevárselos al caudal de Evo Morales. Están pateando en contra, están pateando a autobotos. Yo creo que no hay que achicarse. No puede uno tener una actitud derrotista antes de haber empezado la batalla. ¡Ay, vamos a perder! ¡Ay, controlan todo! No hay vuelta, controlan la corte electoral, tienen el control del ejército, de la policía, de los notarios, en fin. Bueno, con esa actitud nunca tendríamos la historia de David o Goliat. ¿Qué tal David diciendo? ¡Ay, no! ¡Ese es muy grande! ¡Ese es comandante del ejército de los filisteos, que es un ejército muy grande! ¡Este es un inmenso gigante! ¡Me va a masacrar! No, entró el pequeño David, agarró su onda y le dio en el ojo. ¡Chao, Goliat! Bueno, ¿qué tal el 2009? No sé si ustedes se acuerdan, en el 2009 llegó la selección más poderosa del mundo, hablando de fútbol. Messi, con Maradona de entrenador, los más grandes del planeta, Messi, Maradona, a enfrentarse a la selección más humilde del planeta, la nuestra. Bueno, ¿qué tal que hubiéramos dicho, ay, no, no salimos, vamos a hacer el ridículo, nos van a dar una goleada? Bueno, salieron los muchachos y le dieron 6 a 1 a la selección argentina. No sé si ganamos después algún otro partido, pero ese partido fue memorable, fue grandioso. Bueno, es que hay que darle a Evo Morales 6 a 1, hay que darle. No sabemos, no podemos hacer futurología y diciendo, esto va a pasar, nos van a derrotar. Es que los acontecimientos en la historia siempre son extraordinarios. ¿Por qué pienso que hay condiciones muy favorables a ganar? Porque hay una bronca en el pueblo terrible, porque cuanto más quiere quedarse Evo Morales, más la gente lo quiere echar. Y eso se siente en el aire, pero también se siente en las encuestas, por más oficialistas que sean, muestran que la oposición ha encontrado un candidato que es capaz de ganarle a Evo Morales y que ese candidato se llama Carlos Mesa. Las últimas elecciones en el Brasil que le han dado el triunfo a Bolsonaro, yo creo que son una lección. Primero, que el pueblo escoge un candidato para que sea el instrumento del voto castigo. En el Brasil fue un exmilitar, un ultraderechista, realmente, realmente, en Bolivia no, por suerte, no ha surgido ningún Bolsonaro que encarne la lucha por la democracia en contra de la dictadura que piensa imponer Evo Morales. Al revés, el candidato que el pueblo está exiguiendo, el candidato por el que el pueblo se está inclinando, es un demócrata y eso tiene que ser un orgullo para el país. Aunque hay una corriente que quisiera un Bolsonaro, hay unos militares que se están organizando porque creen que copiando se puede repetir la historia y eso no es posible. No hay forma de copiar una realidad a otra, siempre se fracasa en la copia. Recuerdo que cuando Carlos Palenque era un hit político gracias a un medio de comunicación, resulta que todos los empresarios que querían también ser hit políticos se compraron medios de comunicación y, por supuesto, ninguno pudo recorrer los pasos históricos de Carlos Palenque. Y es lo mismo, acá en Bolivia no habrá otro Bolsonaro, ¿no? Es decir, un candidato de ese corte derechista, anticomunista, que quiere acabar con la izquierda. Es decir, que es exactamente lo opuesto de lo que queremos. No queremos más odio, no queremos matar a nadie, queremos todos vivir en democracia, queremos que nuestras discrepancias se discutan y resuelvan en una mesa de diálogo, no a fusil, no queremos acabar ni con los comunistas ni con los ultraderechistas, no queremos acabar con nadie. Somos todos bolivianos y como tales, con derechos, entre otros, el derecho a discutir y a resolver nuestros problemas en una mesa de negociación. Eso es lo que está en discusión. El Bolsonaro boliviano se llama Evo Morales, que está llevando a fondo las aspiraciones de Bolsonaro, que es el de convertirse en dictador. Bueno, déjenos ese tema de lado para continuar con lo que decía Andrés Gómez. La Corte Electoral da por hecho, es una corte oficialista, es la que va a contar los votos y entonces ya no hay nada que hacer. Bueno, yo creo que hay mucho que hacer. El Tribunal Supremo Electoral es importante, cualitativamente importante, porque es la entidad que va a determinar el 8 de diciembre si Evo Morales se habilita o no. Primero para las primarias, si lo habilita para las primarias, lo está habilitando, ¿no?, explícitamente para las elecciones del 2019, para las generales. ¿Quién decide eso? El Tribunal Supremo Electoral. Hay una fecha en la que eso se va a decidir. Es decir, el 21F, blanco o negro, se juega el 8 de diciembre. Ya comités cívicos, la CONAD en la Paz, se están reuniendo, organizando para ver qué se hace ese día. Estaremos todos pendientes. Por ahí la resolución del tribunal. Se conoce a las 4 de la mañana, no pondrán la cara, apenas un comunicado que dice binomios habilitados para las primarias. Fulano, sutanos, fulano, sutanos, Evo Morales, Álvaro García Linera. Es lo más probable. Uno no puede decir 100%, eso va a ocurrir, pero es lo más probable. Entonces, en ese momento veremos qué pasa. No podemos adelantarnos a los hechos. Veremos, ¿va a haber una respuesta? Va a haber una respuesta. Movilizaciones en todo el país, movilizaciones en todo el país. Pero no sabemos cuán masivas sean, cuán combativas, cuán organizadas, y qué capacidades de duración tengan. Porque en un día de movilización no vamos a tumbar una decisión de este calibre del Tribunal Supremo Electoral. Es casi tumbar al gobierno. Es una lucha enorme, es una lucha gigantesca, ¿no? Es una lucha de David y Goliat, y que, pues, está marcada en fecha, y veremos qué resultado tiene. Si, gracias a esa movilización, se logra inhabilitar a Evo Morales. Evo Morales dice, ya, 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 está bien, retiro mi candidatura, fruto de que el país está paralizado, ardiendo. En fin, y siempre y cuando no mate gente, no ocurra lo de Nicaragua, sería terrible, terrible que nos derroten en la calle, y después tener, con esa derrota, con esos muertos, ir a las elecciones del 2019. En fin, si en esas jornadas se derrota a Evo, no hay nada más que hacer. Entramos a un nuevo capítulo de la historia. Pero si no se lo logra derrotar, la lucha por el 21-F se traslada a las urnas en octubre del próximo año. Está claro, ¿no? Estamos luchando por la defensa del voto popular. Y en las elecciones de octubre del próximo año, vamos a luchar por el resultado del 21-F, porque doblemente le diremos a Evo, no, Evo, chao, Evo, te vas, Evo, hasta aquí llegaste. Ese va a ser el sentido del voto en octubre del 2019. Al mismo tiempo, vamos a tener que organizar una movilización de tal magnitud de miles y cientos de miles para defender el voto en el 2019, porque Andrés tiene razón en que hay la intención de hacer un fraude descomunal. Evo Morales no va como un candidato ingenuo. No, no, no. Él está preparando un grado de fraude. Y para ese fraude, el Tribunal Supremo Electoral juega un rol secundario. Los que juegan un rol determinante son los tribunales departamentales que hace ratísimo están bajo el control del MAS. Ellos son los que cuentan y ellos son los que quieren voltear los resultados. Y entonces, ahí el combate no es pues de dos o tres, es de cientos de miles de personas que tendrán que pelear contra el fraude y que hay posibilidad también de ganarle al fraude. Es decir, a través del voto se le puede ganar a Evo Morales. Y a través de la movilización se puede ganar al fraude. Movilización, ¿cómo? La movilización, yendo a votar, siendo testigo del escrutinio, copiando el acta electoral, siguiendo el acta, desconfiando de todos los presidentes de mesa, desconfiando de los notarios, acompañándolos para que no cambien y no adulteren las actas, estando en la transcripción de los datos, estando en el cómputo regional, en fin. Tendrá que haber una movilización descomunal desde los pueblos, comunidades, pueblos, cantones, en fin, hasta las grandes ciudades. Y eso va a ser el pueblo boliviano. Tengo la certeza de que lo va a ser y ese es el objetivo. La lucha por la defensa del voto popular y contra el fraude es una lucha permanente, no es una lucha nueva. No es que solo Evo Morales pretende quedarse como dictadores. Más, todos los que subieron quisieron quedarse como dictadores. Y todos los que subieron quisieron controlar los cortes electorales, ahora tribunales, y todos montaron fraudes. Algunos ejemplos en la historia, solo para mencionar, es lo más rápidamente y sin entrar en detalle. 16 de junio de 1957, el presidente Mamerturriola Goitia llama al comandante de las Fuerzas Armadas y decide no entregar la presidencia al ganador de los comicios por ser un comunista, el dirigente del MNR, Víctor Paz Estenso. Y entonces, Mamerturriola Goitia se quedó con la presidencia. No le entregó, anuló las elecciones. Víctor Paz Estenso tuvo que salir al exilio. Bueno, un año después, en el 9 de abril del 53, salió la gente a raíz del incremento en el precio del pan, ese fue el pretexto, pero la lucha fue para defender el voto popular. Y bueno, se dio una batalla que nadie podía imaginarla, nadie podía creer que la gente desarmada le gane la batalla a las Fuerzas Armadas. Ocuparon guarniciones militares, se hicieron de los fusiles, de los mausers. Bueno, la revolución costó 490 vidas, 490 entierros, fruto del enfrentamiento armado que se produjo ese 9 de abril. Las Fuerzas Populares ganaron contra el ejército contrarrevolucionario, se los hizo marchar en calzoncillos. Y luego, Víctor Paz Estenso regresó del exilio a asumir la presidencia que la había ganado en las elecciones anteriores. ¿Qué hubiera pasado si Estenzoro no se presentaba a las elecciones del 51? Ah, que están manipuladas, que están controladas por la oligarquía, que el tribunal es de la oligarquía, que las Fuerzas Armadas no lo van a... Efectivamente, todo eso ocurrió, pero se presentó, ganó, anularon las elecciones un año después, hubo revolución. Pero el fraude más fraude, el fraude, pero tremendo fraude, ocurrió en 1978, después de la caída de Banzer. Banzer cae, fruto de la movilización popular, y él intenta hacer una apertura democrática controlada, y puso a su alfil, que se llamaba Juan Pérez Asmú, para que gane las elecciones. Peor que ahora, todo controlado bajo el fusil militar. Juan Pérez Asmú, papeleta verde, la papeleta de esas elecciones. 9 de julio, elecciones, gana Pérez con el 50%. Se había presentado la UDP, los comunistas, 25%, con Hernán Silesuazo, del MNRI, Jaime Pazamora, del MIR, como candidato a la vicepresidencia. ¿Quién anula las elecciones? El propio Banzer, ¿sabe por qué? Porque fue un escándalo. Habían más votos que el número de electores. Es que fue un escándalo terrible. Y anularon la elección, y Pérez dijo, no, yo no me voy, yo no me voy, y le dio golpe a Banzer, y Pérez se quedó. Pero se quedó poco tiempo. Banzer no podía creer, su alfil le dio golpe. Eso ocurrió en julio del 78. Bueno, en noviembre, otro militar, David Padilla, le da un golpe a Pérez y lo saca. Y lo saca del gobierno. Pérez también, igual que Evo, quería quedarse para siempre. Pero David Padilla entra en escena y lo saca. Hace un golpe y convoca elecciones. David Padilla convoca elecciones en 1979, el primero de julio, hay elecciones y vuelve a ganar la UDP. A pesar de las condiciones desfavorables, de la composición del tribunal, pa, 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 la UDP gana con el 28%, el MNR 20, el ADN del general Banzer, el saliente dictador, 20%. Muy bien. Como nadie obtiene una mayoría por encima del 50%, se va al Congreso y se discute quién va a ser el presidente. No se ponen de acuerdo. Entonces, el Congreso designa como presidente transitorio al presidente del Senado, Walter Guevara. Bueno, Walter Guevara tenía que volver a llamar a las elecciones. ¿Vio lo que es la defensa del voto? Se convierte en un proceso largo. Walter Guevara fue víctima un primero de noviembre, como en estos días, de 1979, de un golpe encabezado por el general, coronel, perdón, Natush Bush, Alberto Natush Bush. Un golpe que empezó en el Beni y que se prolonga durante 16 días, que no puede consolidarse. Los adoquines de San Francisco se convirtieron en barricadas, se pelea en todos los barrios obreros de La Paz. 100 muertos, 500 heridos, para impedir que retorne la dictadura, para que se respete el voto popular. Y caen Natush Bush, asume doña Lidia Geyler, que convoca a elecciones en 1980. Bueno, en 1980, 29 de junio de 1980, se hacen las elecciones y la UDP gana con 38%. Fue aumentando su volumen de votación, el MNR-20, la DN-16. Bueno, parecía ya que por fin íbamos a tener presidente, ¿no? Eso ocurrió en junio. En julio, un mes después, menos de un mes después, García Mesa dio el golpe del 17 de julio de 1980. Un golpe cruento, un gobierno que mató a todo el mundo, a todos los dirigentes, Marcelo Quiroga, Santa Cruz, Carlito Flores, la masacre de la Harrington, la cúpula del MIR. Bueno, sangrando de principio a fin. Parecía que no iba a terminar nunca, nunca, nunca. Y sin embargo, derrotamos también a García Mesa. Eso sí, con una ayudita de Jimmy Carter desde los Estados Unidos, porque García Mesa estaba aislado internacionalmente, calificado como una narcodictadura, y el 17 de septiembre del 82 renuncia García Mesa y convoca él mismo al Congreso del 80. Le deje el poder al Congreso del 80, y ese Congreso elige al ganador de las elecciones del 80, Hernán Siles Suazo, quien asume la presidencia el 10 de octubre del 82. Por eso festejamos los 10 de octubre como Día de la Democracia, porque ese día, con Hernán Siles Suazo como presidente democráticamente electo, empezaron 36 años de democracia interrumpida, amenazada ahora por Evo Morales. Pero vio, Andrés, cuatro años del 78 al 82, peleando por elecciones, peleando por el respeto al voto popular, con salidas y escaramuzas en la política impensables, impensables, inimaginables. No podemos saber qué va a pasar a finales del 2019. No sabemos cuál será, primero, el resultado de las movilizaciones que están planteadas para el 8 de diciembre. No sabemos cuál será el comportamiento del pueblo en las elecciones del 2019. No sabemos cuál será la magnitud de la movilización y del resultado electoral para saber cuál será el comportamiento de Evo Morales. ¿Dará golpe? ¿Se irá? En fin, eso depende de otros factores políticos. Un factor que Evo no lo controla y es nosotros, es decir, los electores, es decir, los ciudadanos. Nuestra movilización, que será como un ejército de hormigas, moviéndonos por todo el país, moviéndonos para cuidar nuestro voto, para cuidar el respeto al más sagrado, al tesoro más sagrado que tiene la democracia, el voto popular. Verás, Andrés, que creo que vamos a ganar y vamos a ganar de manera insospechada, porque la comunidad internacional, como tú, cree que no vamos a poder con Evo Morales. Pero yo tengo en el alma la certeza de que sí vamos a ganar por toda la historia, por todos los elementos que te he puesto en esta nota. Muchas gracias por escucharnos. Con otro informe especial estaré con ustedes mañana aquí en Cabildeo.